Bueno, yo les quería comentar que con situaciones paranormales así, a mí me pasó algo muy particular el viernes a la noche. Se apoderó de mi espíritu. El viernes a la noche yo fui a una a una peña, a un salón ahí al frente de la mujer urbana y se apoderó de mí el espíritu de Horacio Warani. Le entré al vino, le entré a la cerveza, le entré al fernet y no, no era yo el que estaba en ese cuerpo. Después me cuentan que estaba apoderado por el espíritu de Horacio Warani. Bueno, todo concluyó cuando llegué cerca de las seis de la mañana a mi casa y bueno, Horacio Warani quería salir de mi cuerpo y bueno, salió convocándolo a Hugo en el inodoro. No, 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 chicos, esto así, así no. ¿Eso fue la peña de vino? Vos sabés que a mí me acaba de mandar un mensaje mi madre diciendo que no está en casa y que acaba de salir, o sea, yo voy a llegar a mi casa y voy a estar sola, chicos, y está mi gatita enterrada en el patio, así que a mí no va a ir a mi casa. Usted la nombró, esta vez yo no fui la que nombro a su gatita. Es que no lo puedo superar, Coqui. Pero vos sabés que... ¿Y qué te pasaría, de verdad, te digo, si estás durmiendo y a lo mejor los movimientos que ella hacía con vos en la cama, que te rozaba el brazo y no sé qué, de repente la sentís ahí a la presencia de tu gata? ¿Te daría miedo o dirías... No sé. Ay, qué lindo. No sé. No, la verdad que no sé. Creo que en principio me daría miedo, pero sí me gustaría como abrazarla. La extraño, porque me dormía acá. Claro, uno extraña lo físico, la persona física. Cuando perdés un pariente, un animal, extrañas el hecho de tenerlo delante tuyo, abrazarlo. Ay, pará, pará. Me acaba de llegar una notificación, te juro, que dice UMA, un mundo de alimentos. Me acaba de entrar una notificación y mi gata se llamaba UMA, chicos. ¿Perdón? A ver, a ver. Me acaba... Pará, es que me llegó así por el teléfono y decía UMA, un mundo de alimentos, gatos. Ah, bueno. Y mi gata se llamaba UMA. Ay, Dios, qué miedo. No, no, no. Pero te juro, te juro... No, 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 chicos. ¿Con una señal? ¿Te está hablando? Eh, Goki, ¿me puedo ir a su casa? ¿Me puedo dormir con usted? Venga, yo creo que sí, un coqueto, si quiere. No, no, no. ¿Usted le está hablando a la gata por el teléfono? ¿Qué hace? Que no veo tan concentrada. No, no, no. Estaba toda concentrada acá comunicándome con gente. Ah, con gente que busca gente. No, no, esta gente no busca gente. ¿Usted está para poseído el viaje o...? Eh, no, gracias a Dios, no, no, no me pasó lo de Flavia. ¿Bebió tragos? ¿Qué suele tomar usted, champán? No, agua con gas. Agua con... Nada, no sabe. Bueno, en serio, tomaba agua. Flavia no. Yo como agua. ¡No! Van sacando mensajitos a nuestro Instagram. Sí, nos trae un chiste de uno que... Sí, nada. Poseído, pero no lo podemos pasar al aire porque... Pero nuestro... Usted estaba poseída... ¿Cuándo estuvo poseída? ¿Cuándo llegó coqueto? Él me posee. Sí. Y hoy de nuevo viene con el espíritu. Gracias Aerolíneas Argentinas, que me cagó el fin de semana. No sé, algún día llegó, ya perdí la cuenta y hoy... Hay gente que está pidiendo legalidad. ¿Legalidad? Sí. No entendí. Legalidad. ¿A usted o a ella? No sé, gente que pide legalidad. Papá, qué momento. Este viernes podemos hacer una asadita. Sí, qué lindo que se haría. ¿Usted pone la casa? Yo pongo la casa. ¿Tiene sabor la casa? Sí, un quincho tremendo. ¿O lo hacemos en... No, no. A ver... ¿Va a estar Macri con los papas? ¿Va a ser el miércoles? Ay, dale, porque vamos a ser muy pocos cerca de Macri dentro de poco. Comer con Macri va a ser más fácil que... ¿Miércoles va a estar o martes? Va a ser más fácil comer con Macri... Tengo vista privilegiada, sí. ...que con Coqueto. Coqueto ya es un premio. Vuelta y vuelta y vuelta. No, Coqueto no. Mientras tanto les digo que están llegando mensajitos a nuestro Instagram PLXPulso951 y nos dicen, una vez tenía un novio y su madre era vidente, entre paréntesis bruja. No sé por qué... Ah, no tenía dos dientes, sino que era bruja, bien. Y una noche yo estaba durmiendo y se me apareció un encapuchado y se movía en las sillas. No. ¡Guárrate y sí, papá, la birra, coqueto! Pero el choro, el guaso, entonces... No, era la suegra. Ah, la suegra encapuchada. No, dormía lo de la suegra y se le apareció un encapuchado. No, una vez tenía un novio y su madre era vidente. Una noche yo estaba durmiendo y se me apareció un encapuchado y se movía en las sillas. Ay. O sea, una onda de suegra fantasmagórica. Ustedes saben, esto que voy a contar es real. Ahora que recuerdo, en mi habitación... No. Yo duermo con la puerta abierta y la puerta, a lo largo de toda la noche, a lo mejor es normal, se va cerrando y cerrando. ¿Vos me estás hablando en serio? ¿Sí? ¿Usted qué quería venir a dormir conmigo? Le ponemos un ladrillo ahí, la trabemos. Pero yo me levanto a la mañana y la puerta está casi cerrada. Y yo digo, para, vino mi mamá, habrá venido mi vieja que entró, que tiene nada. No, no me digas esas cosas, coquita. ¿Qué me harán de...? De ver... No, no, no. Usted se va a poner a ver la puerta y la... Es que de verdad mi madre me acaba de mandar un mensaje que no está en mi casa y va a volver tarde. Pero está, Luma. Claro, lo que pasa es que Coqui, la Fla, se peleó con el novio. Ah. Luisí. Está peleado con Luisito. Estamos haciendo dos campañas. Yo creo que vamos a terminar solos. Mañana estamos haciendo campaña por Luis, arranca en Despertate y termina en Ferné con Coqui. La campaña, Luisito, volvé. Queremos que... Te perdonamos. Es verdad, dicen que apareció con una vincha, Luisito. Dijo que había estado... Un corpillo de vincha. Sí, dicen que había estado en una charla, una conferencia, una teleconferencia. Ay, gente, qué lindo tema este para seguir tratándolo. Creo que leí otro mensaje en Instagram. Dice Mónica González, DNI 808, estaba una noche durmiendo y vi en la pared de mi habitación lo que va a ver domingo, dominguez esta noche, la sombra de una joven que apoyaba su cabeza sobre sus rodillas. Me parecía verla llorar. La cabeza de la joven estaba envuelta con un pañuelo que se ataba a la nuca con un moño. Me tapé la cabeza con la colcha. Al día siguiente me enteré que la joven había muerto después de batanzar contra el cáncer. ¡Ay, Dios! ¿Por qué hacen esas cosas feas? ¡Ah! Me acordé de otra experiencia que tú. No, no, no contemos más experiencias. Yo que ando por los hoteles de Argentina. ¿Qué está? Claro. Pero... ¿Qué? Está hablando de lo del aeropuerto. ¿De qué aeropuerto? ¡No! 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 ¡No se desnudiría! ¡No, no! ¡No! 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 ¡No!